Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conoce a la CRIU. Soy Darío MH, el presentador. Hoy tenemos con nosotros a Jess. ¿Qué es Jess? No es nada, pero... ¿Górchica? ¿Górchica? No, es... sí. ¿Cómo es? Es que yo tampoco sé decirlo. ¿Holaco? Es polaco. Lo sabía. ¿Cómo estás en este preciso momento? ¿Ahora? Muy bien. ¿Me da igual esta mañana, ahora? Un poco rara. Vale. ¿Esto es cute? ¿Qué? ¿Es cute? No ves nada. ¿Cube? ¿Campión? ¿Te acuerdas del vídeo ese? Ponen tu un Q, el campeón. ¿Estás en Giants? Sí. ¿Giants CRIU? Sí. ¿Crees que... ¿Crees que Giants, que Vodafone Giants, se desgrava por tener esa bella a ti? No entiendo la pregunta. O sea, ¿crees que Vodafone Giants tiene beneficios fiscales por tenerte a ti ya bien plantilla? De... ¿Para malitos? ¿Qué? Tocaditos. ¿Puedes hacerme otra pregunta? Tengo más. Tengo más. Es una entrevista, tengo más preguntas. ¿No crees que Giants, gigantes en castellano, se contradice a la hora de ficharte? Que eres básicamente una chinchilla. ¿Que soy una qué? Chinchilla. ¿Me estás llamando pequeña? Sí. ¿Y que no puedo estar en Giants porque soy pequeña? Sí. O sea, puedes. ¿Pero crees que hay una contradicción? No tiene por qué, ¿no? O sea, es Vodafone Giants. Si fuese Vodafone, estatura media de una española... Me siento un poco confedida. ¿Haces fotos? Sí, sí. ¿Por qué? No sé, para ganar dinero en comer y tal. Yo podría ser fotógrafa. ¿Te consideras una persona creativa? No. Entonces... Está yendo bien. Vale, dices en tu bio de Twitch que a veces haces las cosas bien... Sí. Y automáticamente después pones LOL, Valorant y Just Chatting. A esto no te refieres con hacer las cosas bien a veces, ¿no? No. Just Chatting. ¿Se te da mal? No. ¿Se te da bien? Sí. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque Just Chatting creo que... O sea, creo que ahí estás en un grupo social que va de 0 a 3 años, que es no hacerte a Just Chatting bien. ¿Y juegas a LOL? Sí. ¿Por qué? Está guay, ¿no? No. No. ¿No te gusta LOL? No. ¿Sabes qué es gankear? Sí. ¿Qué es gankear? Es un término de... Eso no es gankear. No. Eso es carraspeo. Eso es carraspeo, ¿verdad? Es que me duele la garganta. Es carraspeo. ¿Te duele la garganta? Por el Just Chatting. Si hablas bien, no tienes que por qué carraspear. ¿Cuál es tu campeón favorito? El LOL. Sí. Se llama Catarina. No, eso es grande, verdad, no. ¿Sabes qué hace? ¿Qué hace? Pues salta y tira dagas y tal. ¿Te gusta Valorant también? ¿Te gusta Riot en general? Sí. ¿Por qué Riot y no la ****? ¿Por qué no qué? ¿Te metes ****? No. Se metes. Vale. Jess, eres tú. Sí. ¿Es familiar el término limpieza para ti? Sí. No. ¿Por qué? ¿Puedes sacar las pelusas? Mira. ¿Pero esto lo sacáis también en la entrevista y tal? No. ¿No te está gustando la entrevista? Está siendo un poco rara, la verdad. ¿Te está incomodando? Un poco. Yo pensé que íbamos a hablar de, no sé, de otras cosas. ¿Del LOL? Ya vas a hablar del LOL. No suda la polla el LOL, lo que no te imaginas. ¿De dónde eres? Soy de Alicante. ¿Hay zoa en Alicante? Sí, ¿qué? Zo. Zoológico. No lo sé. Yo que no. Pues, si hubiera, olería esto. ¿El qué? ¿En mi cuarto? No. ¿Quieres que me vaya? A mí me está incomodando un poco las preguntas que estás haciendo, no entiendo nada, la verdad. O sea, vienes aquí, me llamas, chinchilla, dices que mi cuarto huele mal. ¿Qué si me meto en la mierda? ¿Pero te meto en la mierda? No sé, no me ha gustado mucho la entrevista. Te importaría irte. Vale. ¿Algún pañuelo por tanto? No, no, no. Nada. Hasta aquí este capítulo de Conoce la Cría. Utoás. Por el juego. Gracias. Gracias. Gracias.